Música Se viene el campeón de América para la cancha No se olviden de este detalle Se viene el campeón de América El recontra campeón de América de Madrid a la cancha Explota el Monumental Tiembla el cemento del Monumental Como dice mi amigo Nacho Copani Viene River para la cancha Se muestra también Cerro Porteño para que aparezcan juntos los equipos En el campo de juego que luce Verde El verde césped del Monumental Como lo bautizó Angelito Tomando carrera de la cruz En el tiro de esquina Nico de la cruz Para levantar la pelota con el pie derecho River lo quiere poner de espalda Se acerro en el comienzo Le pega de la cruz Viene por arriba Un despeje La pelota va cayendo contra el área Viene contra la derecha Manejando la pelota por arriba El futbolista Montiel Montiel que la deja para Palacios Coloca centro Pelota al área Salta de la cruz No puede cabecear La pelota quedó bollando Tiró de la cruz Un rebote Entró Suárez para pegarle Salió el arquero Carrizo Para quedarse con la pelota Cuando quedó desparramado Por el área Nico de la cruz Filipini Me parece como una patada Desde River observa Miran Quedó golpeado el uruguayo O no sé si no fue Cuando él intenta sacar el disparo Que termina pegando En un jugador Paraguayo Partido parado Lesionado Por ahora de la cruz Minuto y medio Tiempo Coquis Cuando él saca el tiro Le pega el pie Lo están recuperando De la cruz Cuando River Intentó meterle Peligro Desde el tiro de esquina Al equipo paraguayo Que titubeó Con el ingreso De la cruz Y también con la aparición De Suárez Estamos en el comienzo Del partido Cero River Cero Cerro Portenio Miramos Ni siquiera le avisaron Nada desde el VAR Tampoco a Carrillo En esta acción del partido Pasó todo como si nada fuera Ahora le están hablando Algo le están diciendo A ver que hace Carrillo Se le riman jugadores de Cerro También de River Pero Carrillo me parece Que está decidido Para que River haga El saque de costado Le queda lejos el VAR Si, si está escuchando Se advierte una plancha Contra de la cruz Viene al VAR Viene al VAR Carrillo Coincido con Mariano Listo Para mí en primera instancia Me pareció eso Después me quedó la sensación Que quizás de la cruz Ha venido con la pierna arriba No, pero Es falta Es falta Me parece que Mariano No tiene razón Y además Filippini Con ese Ojo que utilizan Los árbitros del tenis Dijo Yo vi una patada Contra de la cruz En el comienzo Del partido mismo Vamos a ver Que determina Víctor Carrillo Mirando el VAR A ver si cobra o no Penal para River En el comienzo De este partido Por la Copa Libertadores De América Firme contra la pantallita Del VAR Aparece el árbitro Víctor Carrillo A ver Que determina Carrillo Da la sensación Como que no la ve bien A ver Le hablan Dice Si, si Si Yo estoy viendo eso Lo mismo que están viendo Ustedes Clara infracción Contra Nico de la Cruz Me dice Mariano Me parece que va a cobrar Penal Me parece que va a ser La seña del VAR Se mete a la cancha Seña del VAR Penal para River Penal para River Penal para River En el comienzo Del partido Ruge el estadio Monumental Reclamos por doquier Para el árbitro peruano Esto es lo que tiene el VAR Cuando parece que todo se diluye De repente vuelve todo A tomar esa sensación De suspenso Cuando desde el VAR Le empiezan a hablar Al árbitro del partido Lo que no había era Reclamos tampoco Del lado de River Fue el agente del VAR Que le marca al árbitro Porque no fueron los jugadores De River Encima del árbitro Penal para River Vamos a ver Quien le pega En el penal Para River Vamos a ver Quien le pega En el penal Para River Nacho Fernández Patió el otro día Me parece que Nacho Le tiene ganas También esta noche Nacho Fernández Para el penal 6 minutos y medio De la primera parte Del arranque del partido En una jugada En una jugada muy reclamada Muy protestada Por el equipo paraguayo Tarjeta amarilla También para un paraguayo Penal para River Le va a pegar Nacho Fernández El zurdo De Dudiniac Tomando carrera Nacho Fernández Primer partido De cuarto de final De la Copa Libertadores de América De River Contra Cerro Porteño Arco de Figueroa Alcorta Vanacho Carrillo en el arco Vanacho Fernández Va al volante De River Para pegar En el penal Cayó casi que de la nada Este penal Para River Tomando carrera Nacho Que por cierto Fue ratificado Por el VAR Fue penal Vanacho Fernández Vanacho Vanacho GOOOOOOOL GOOOOOOOL De River De River De River De Nacho Fernández El zurdo Talentoso De Dudiniac La tiró cruzada Al palo izquierdo Carrizo Voló para el otro lado Tremendo remate De Nacho Fernández Sacaba la pelota Casco Va la pelota Contra La ubicación De Borre La tiene Borre Borre Que la pone Para De La Cruz De La Cruz Movió la pelota Por abajo A la izquierda Para que Vaya por aquel lado Para River Palacios Palacios La cruzó Para la derecha Viene marcando Para el equipo Paraguayo El jugador Ruiz sacando La larga Devuelve Con un golpe de cabeza A la puerta del área Armani Franco Franco tocando La pelota para Roja Va saliendo River Pone la pelota Para De La Cruz De La Cruz Que la pone Para Borre Borre la tiró Para Suárez Y cantó gol Y cantó gol Y cantó gol Y cantó gol Y tiró Tapó Tapó Carrizo Se me vino a la cabeza Al viejo Cantó gol Tapó Carrizo De manera fundamental La tapada De Carrizo Para evitar El segundo grito Para River Comentarista River va con espacios Esa buena jugada De Borre Asistiendo a Suárez Gran tapada De Carrizo Con la pierna izquierda Que River Tiene espacios Porque este resultado Tan rápido De ponerse 1 a 0 arriba Lo obliga a los paraguayos Que quieren un gol De visitante Que esto le va a permitir A River Generar muchas situaciones Enzo Pérez Lo ve a casco Le juega la pelota A Milton Milton Que la pone por bajo A la izquierda Para el futbolista De River Que queda solo Ahora que era Suárez La tiró atrás Al remate Al arco Un rebote Entró para pegarle De zurda Necho Fernández Se salvó Cerro Le queda la pelota Para Enzo Pérez Enzo Pérez Que lo pone por el pecho De Montiel Falta contra Nico de la Cruz Le quedó para Montiel Todo sigue Y si volvemos atrás Carrillo Una clara falta Contra Nico de la Cruz Ahora cobra tiro libre Para Cerro Porteño Va la pelota Para el Oreja Suárez La cambiaba a la derecha Marca Federico Carrizo Tocando la pelota Para la ubicación De Villasanti Este cambia la pelota Para el jugador Arzamendia Marcaba Rojas Deriva la pelota Al fondo de la cancha La pelea Carrizo Por el equipo Para Guayomino Marcando con Rudeza Con personalidad Montiel Saca la pelota Para Nico de la Cruz Toca la pelota Para Palacios Para De la Cruz Para Nacho Para De la Cruz ¿Cómo juega River? ¿En serio? ¿Quieren jugar la semifinal? Para la pelota Contra la izquierda Para la ubicación De El jugador De River Nacho Fernández Suárez 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 Palacios Palacios La movió para este lado Para el derecho Para Montiel La tiene Montiel Montiel Que la pone para De la Cruz Domina De la Cruz De la Cruz Juega la pelota Hacia atrás Para Rojas Rojas con Enzo Pérez Domina Enzo Enzo toca la pelota Para Martínez Cuarta Gana River 1 a 0 La tiene Martínez Cuarta Espera a Casco Pasó el Chino Va el Chino Marca finalmente Para El equipo Paraguayo Aguilar Pero ya la tiene River Y saca la pelota Enzo El distribuidor Jugando la pelota Para Montiel La tiene Montiel Montiel Viene contra la derecha Va River Montiel juega la pelota Para Palacios Palacios Que la pone para El toque de Nacho Disparaba contra el área Casco Marcó Espínola Para Cerro Porteño La va sacando contra la derecha Lo persigue Casco Que bárbaro Para Nacho Fernández Pelota al área Lo que recuperó Casco Impresionante Filipín y lo de Casco recién Increíble Porque parecía perdida Fue se la robó a Espínola Te presiona Te ahoga River No te deja jugar Con la pelota Armani La tiene Armani Armani La suelta para Martínez Cuarta Este toca la pelota Con Enzo Pérez Viene por el medio Enzo el mendocino La tiene Enzo Pérez Cambiando la pelota Por abajo A la izquierda Para Palacios Domina el Tucumano La tiene Palacios Palacios Estira el pase Para Milton Casco La tiene Casco Levanta la pelota Contra el área Con el pecho La baja Suárez La para Borré Para Nicodela Cruz y para Montiel Montiel coloca centro Cruzó el área Se lo perdió Se lo perdió River Que buena jugada Por el otro lado Aparece Nacho Nacho Fernández Para Casco Paré con Palacios Marca La defensa paraguaya Palacios al arco Rebotó en el cuerpo De Arzamendia Rebotó en el cuerpo De Arzamendia River merece un gol más En este primer tiempo Filipini River abre la cancha Con Montiel Con Casco Lo obliga a quedarse En los laterales paraguayos River lo está haciendo Todo para hacer el segundo No es un equipo fácil De todas maneras Cerro Porteño No te regala nada Leo Se queda con la pelota River otra vez Contra la derecha La saca Palacios Palacios la juega Para el Oreja Suárez Domina el Cordobés Cambió la pelota Para Delacruz Viene Delacruz Coloca al centro Ahí está Se lo comió River Se lo comió River Debajo del arco paraguayo Debajo del arco paraguayo Era gol de River Era gol de River Apareció por sorpresa Montiel Contra el área chica Era gol cantado Para River Esta jugada Increíble El centro de Delacruz Buscando las piernas De un futbolista No pudo llegar Montiel Era clarita Para River Que merece Hace un rato largo El segundo La pelota a la izquierda Para Nacho Coloca centro La pelota iba al área Marcó Patiño La sacó de la cancha Lateral Va la pelota Para Milton Casco Que la prepara Nacho Fernández Viene el zurdo Coloca centro Pelota al área Y vuelve Con un golpe de cabeza Morevieta Palacios al arco Un rebote Pelota bollando En el área Insiste River Pedían una mano Y sacó la defensa paraguaya Pedían una mano En el área paraguaya La pelota fuera La pelota fuera de la cancha Ahí lateral Que le pertenece A River Que le pasa a Carrillo Otra vez Que le pasa a Carrillo Se le van encima A los jugadores paraguayos A Carrillo Ahora Pilón Están hablando Sí Porque le están hablando Por una supuesta mano A ver A ver Que se ve Nada Porque Carrillo Me parece que no le hizo caso Al VAR En esta Ni siquiera Le prestó demasiada atención ¿Se ve mano o no Del futbolista paraguayo Mariano? La tiene Federico Carrillo Viene el Pachi El Pachi Carrillo Juega la pelota Hacia adentro Viene marcando Nico Delacruz Juega la pelota Para Enzo Pérez Enzo Pérez Que la pone Para Martínez Cuarta Saca Enzo Pérez Enzo Pérez Para Delacruz Viene River Foul Foul Del Pachi Carrillo A los manotazos Carrillo Con Delacruz Lo tiene que echar A Carrillo Lo tiene que echar Si este árbitro Tiene personalidad Lo tiene que echar A Carrillo Me parece a mi Filipine En esta jugada Puede recurrir al VAR Es una de las cuatro Permitidas Carrillo Debería ir al VAR Fijarse que pasó Y debería expulsar A Carrillo Eso es lo que debería pasar Sabes Lito Por qué no va al VAR En la jugada anterior De la mano Porque si los asistentes Del VAR Le dicen Que no fue mano Ya no necesita No es obligatorio Que vaya En esta Tiene que ir Sí o sí al VAR Porque es expulsión De Carrillo Se tiene que calmar No ha pasado nada Para Carrillo A ver Ni tarjeta A ver qué hace Carrillo Tirándose a un costadito A ver qué determinación Toma Carrillo Se ve un manotazo De Carrillo Contra De La Cruz Mariano Arriba y abajo Como si fuera Carrito Monzón Por ejemplo Miralo vos A Carrillo Miralo vos Y miralo vos A Carrillo A ver qué hace Se lo lleva a los dos A un costado Amarilla para De La Cruz Y amarilla Para Carrillo Poncio Pilato Sos peruano Sos como cualquier árbitro De Sudamérica Mediocrón Era amarilla En todo caso Para De La Cruz Y tarjeta roja Para Carrillo Se terminó El primer tiempo Por estos Cuartos de final De La Copa Libertadores De América Gana River 1 a 0 Con aquel gol marcado A los 6 minutos Y algo más De la primera parte Por Nacho Fernández Es un equipo Complicadito Cerro Porteño Cierto que River Mereció algo más En este primer tiempo Pero Es un equipo Complicadito Cerro Porteño Filipini Si es un equipo aguerrido Que mete River Lo que no se tiene Que meter en la fricción Justamente Que pretende Poner el equipo Paraguayo River mereció Mejor suerte River Más allá del penal Tuvo unas cuantas situaciones Ha quedado corto El resultado A favor del equipo De Gallardo Bola la pelota Para Suárez La corre Suárez Lo marca Saiz Escapa Suárez Se metió en el área La pone atrás Suárez Ahí está Gol Nacho Gol Nacho 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 Gol De River De River De Nacho Fernández De esa zurdita Que parece un alfiler Pero tiene tanto talento Que bien lo de Suárez Que jugador el cordobés Que potencia Que inteligencia ¿Dónde la puso? Le dijo a Nacho Mirá que te la pongo En la zurda Para que la empalmes Y la metas En el arco paraguayo Gana River Una acción Espectacular De Suárez La definición Del gran Nacho A los nueve minutos Del segundo tiempo Nacho Fernández Festeja Dudiniac Vos sabés Lo que es Dudiniac Es un pueblito Perdido Y amoroso Que está cerca De nueve de julio En la provincia De Buenos Aires Que tiene a su crédito Que la rompen River Nacho Fernández River 2 Cerro porteño 0 Van al bar Van al bar De River En una contra Que había sido Rápido Un buen disparo Buscándolo a Suárez Ahora atentos Que pasa con el bar Fijate todo lo que Hacemos los relatores Nos matamos Relatando un gol Y ellos se toman Todo el tiempo Del mundo Para ver lo que pasa En el bar Es decir Que yo termino Quedando como un boludo Y todos los relatores También Y ellos se toman Todo el tiempo Del mundo Para ver lo que pasa En el bar Leo Y no solamente Vos quedas con Los jugadores que festejan Los técnicos que se abrazan La gente que se abraza La tribuna Todo para que un tipo Venga a ver en la tele A ver qué pasó Para mí Le rosa la mano Sin querer A Suárez Se la pidió Carrizo Mucho A los gritos Al árbitro Está mirando el bar A ver qué hace Carrillo Lo anula Me parece Me parece que lo anula Carrizo Lo anuló Lo anuló Carrillo Al gol De Nacho Fernández Peluso La verdad es que Si ves el gesto De la mano izquierda La acomodo un poco Con la muñeca Me dudo saber Si fue a propósito Si lo hizo queriendo Pero la mano La toca la pelota No se la lleva Por el envión Justamente Con el que va Suárez Para mí también No hay ninguna intención De Suárez En llevarse la pelota Con la mano Anuló el gol Carrillo Gana River 1 a 0 Todos somos boludos Del bar Marca Arzamendia Recupera la pelota River Se la lleva contra La derecha Con el jugador Palacios Palacios Que la pone para El jugador Borré La tiene Borré Borré Toca la pelota Contra la derecha La pone para Palacios Miren Palacios Lo tocan a Palacios Parecía falta No cobra nada Carrillo La saca la defensa Para Guaya Viene trabando Casco Gana Casco La tira al área Y está Penal Penal para River Penal para River Penal para River Una gran pelota de Casco Una gran pelota de Casco Para que River Entrara con Suárez Y le cometieran penal En un momento clave Del segundo tiempo Penal de Carrizo Contra Borré Finalmente El que aparecía Con toda la injundia Contra la derecha Del área Para que sea penal Para River En un momento clave Del segundo tiempo Filipines Una pelota que mete Casco Ya remarcábamos La continuidad Con la que iban Los laterales de River Apareció Casco En posición de ataque Metió la pelota Buscándola a Borré Se lo llevó Puesto finalmente Carrizo Al arquero Perdón A Borré Penal para River Le va a pegar Nacho Fernández Aba Borré Lo pidió Borré Lo pidió Borré Borré para el penal El colombiano Borré El colombiano De Barranquilla En este penal Para River 18 minutos Del segundo tiempo Contra el arco Del río De la plata Borré Le pegará Le habían Anulado Un gol A River Por una Mano de Suárez En el arranque De una jugada Espectacular En la definición de Nacho Fernández El bar Ahora River Con el penal La falta Contra el colombiano Penal Para River Le va a pegar Santos Rafael Borré Contra el arco Del río De la plata River Ya marcó Su gol De penal Con Nacho Fernández Ahora el que le pega Santos Borré Va el árbitro Carrillo A dar indicaciones A Juan Pablo Carrillo La carrera De Borré Va Santos Borré Tomando carrera El colombiano La orden De Carrillo Va Borré Carrera Tiró Gol Gol De River Santos Rafael Borré De Barranquilla El gol Caribeño El gol Del colombiano Santos Borré La cruzó Lo tiró A matar A Carrillo En este penal Extraordinariamente Ejecutado Por Santos Borré 18 minutos Y medio No hay Bar Bar Que valga En este momento De la noche Segundo gol De River Para empezar A tomar confianza Y tranquilidad Borré De penal River 2 Cerro Porteño 0 Milton Milton La primera Gran ovación Para Milton Casco Desde que juega En River Aquí en el Monumental Merecida Largamente Por supuesto A un futbolista Que le había costado Mucho Adaptarse A River Que había perdido El puesto Con Sarachi Se acuerdan Volvió En silencio Con ese perfil Bajo Que tiene Milton Casco Y se ha Transformado En un jugador Fundamental Para River Fundamental En los partidos Decisivos Y por ese motivo La gran ovación Para Milton Casco Tiro libre Para River Tomando carrera Nacho Fernández Para la zurda Al derecho Es Nico Delacruz Tiro libre Por el equipo Del muñeco Contra el arco Del río De la plata La carrera De Delacruz Y de Nacho La carrera De Nacho Y Delacruz Tiro libre Para River Que puede gritar El tercer gol Aquí en el monumental Nacho al arco Cruzado Y afuera Saque de arco Para Carrillo Es como se da vuelta Y River Que va a jugar Ahora con tres delanteros Si no me equivoco Marino Porque deja la cancha Nacho Fernández Adentro Prato Con tres juntas Así lo va a terminar River Prato A la cancha Se va Nacho Muy aplaudido Que jugador Nacho Fernández Como hizo Gallardo Para decir Jugador de gimnasia Fue a préstamo A Temperley Volvió a gimnasia Como hicieron Para descubrirlo A Nacho Fernández Juega en River Como si Fue un producto genuino De las divisiones inferiores De River Ataca River Se lleva la pelota Nico Delacruz Para Borré Para Suárez De taco Atrás Para el Tucumano Palacios Pedíanle una mano En el área Pedíanle una mano En el área Le dirán algo A Carrillo Le cobrará Otro penal A River Le dirán algo A Carrillo Me parece que no La pelota afuera Es para Cerro Porteño Juega con tres puntas River Definitivamente Más allá De que se pueda tirar Algunos metros más atrás Por momentos Suárez Pero está Prato por la derecha Borré por el medio Suárez viene a la izquierda Va la pelota para Farinia Marca Milton Casco Figuran River Figuran River Milton Va la pelota para el Tucumano La tira Palacios Palacios Que la juega contra La derecha Para la ubicación de Suárez Primero para Borré Va la pelota para Borré La tira Borré Viene contra La derecha Marca la defensa paraguaya Tocando la pelota Fuera de la cancha Saiz Para mandarla Contra un costado Lateral para River Y va la pelota para River Otra vez contra La derecha La tiene Borré Viene Borré Insiste River Prato coloca a centro Manoteo Carrizo Marcó con un golpe de cabeza Finalmente Saiz Le queda la pelota Para Enzo Pérez Se viene contra el área La jugó para Prato Atención Coloca a centro Prato Marca El jugador Espino Le queda la pelota Para Milton Domina Milton Vertice de área La tiene Milton Manda a centro De cabeza Al arco Suárez Afuera El remate de Suárez Aplausos para River Saque de meta Para Juan Pablo Carrizo Filipini Lo tuvo dos veces River Primero con ese centro De la derecha De Prato No pudo darle Ninguno a la pelota Le costó De mirarla a Carrizo Después lo tuvo Con Casco Y esa jugada De Borré Suárez Estuvo cerquita River De llegar al tercero El jugador Enzo Pérez Por favor Cuanta categoría Cuanta personalidad La perdía Y se dio cuenta En el mismo momento Que tenía que cometer falta Porque si no Se iba el equipo paraguayo Si Estos tres jugadores Que puso Gallardo De delanteros Me llama la atención Pero sé que el muñeco Siempre está un paso adelantado Seguramente está pensando En lo que se viene Ya la tiene River Con De la Cruz Juega la pelota Para Carrascal Carrascal Que la pierde Marca Espínola La tiene Espínola Contra la derecha Mira viene marcando Casco Tremendo Quite de Casco Impresionante Quite de Casco La figura de River Indudablemente Milton No Leo Es tremendo Lo que está jugando Casco Lo que levantó Recién Hace un ratito Viene una bandera Que decía Perdón Milton En la tribuna Es cierto Le costó mucho Adaptarse a Milton Casco A River Uno lo veía En aquellos tiempos Como un futbolista Tímido Hoy es otra cosa Hace rato Que es otra cosa Milton Casco Jugando con la camiseta De River Una figura Importantísima Para lo que pretende Gallardo La tiene el arquero Carrillo Va a devolverla El árbitro Carrillo Le pone Punto final Al partido Aquí en el Monumental Ganó River Por la Copa Libertadores de América Hizo dos goles No le convirtieron Un buen resultado Nada está definido Pero el oficio De River Da para pensar Que Hay futuro En esta Copa Libertadores de América El primero de penal Lo hizo Nacho Fernández El segundo de penal En el segundo tiempo Lo hizo Santos Borré Ante un equipo Mañero Complicadito Como Cerro Porteño River River Ha ganado Ha conseguido Un resultado importante Que no define nada Pero tratándose Del oficio De River En estos torneos Internacionales Da para pensar En un futuro Venturoso Ven Videos No 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 ¡Gracias!